Sportingistas, Fernández vendió. Repito, Fernández vendió. Os juro por Dios que estoy tiritando, os juro por Dios que estoy que no me lo creo. A mí tienen que peñizcame porque alguien me debe estar grabando en este preciso instante. Os juro por Dios que no me lo creo, que Javier Fernández vendió el Sporting después de casi 30 años de agonía absoluta, después de 30 años de mediocridad, después del último año que rozamos el fútbol amateur. Vendió el Sporting. Historia, historia, historia. Hoy sí que os pido, hoy sí que os exijo que por favor dejéis like. Este vídeo debería ser el que más likes tuviera de mi canal. Sé que ya prácticamente imposible porque tengo vídeos colaborando con otros youtubers que eso pues empuja mucho, pero yo qué sé. Si conseguimos 10.000 me gustas aquí yo ya de verdad que os juro que vamos. Sería increíble, la verdad, sería increíble. Bufanda histórica, chavales. Esto ya pasa a ser parte de la historia del Sporting. Os debo algo, os debo algo. Soy consciente de que os prometí que si el Sporting era comprado por el grupo Orlegui haría un directo 24 horas y ese directo será esta noche. Empezamos hoy por la noche hacia las 9 y media en mi canal de Twitch y estaré durante 24 horas streameando del tirón, pues hablando con vosotros, haciendo un modo manager, jugando Fórmula 1, charlando, disfrutando, festejando. Que salimos del túnel, salimos del túnel, vemos la luz. Qué días de locura, qué días de tensión, qué días de nervios, qué días de se firma, no se firma, el 24, el 28. Sí, parece que no, parece que sí, reunión, se compra, se vende, que sí, que no, que tira, que afloja, que 38 millones, que 40, que 43. Puf. Ya está, ya está. Ya lo hizo oficial Grupo Orlegui, ya lo hizo oficial el Sporting, ya lo hicieron oficial en redes sociales de ambos sitios. O sea, que 28 de junio de 2022 empieza la que esperemos sea una era mejor en el Sporting y en el Sportingismo. Os juro por Dios que tengo una sensación. Es que me dan ganas hasta de llorar, tío. Es que os juro por Dios que es que yo nunca pensé, es que yo no veía posible esto. Es que no lo veía posible. Os lo juro que no lo veía posible. Para mí era ya agonizar año tras año, seguir protestando, seguir con lo mismo. Pero os juro que ye algo que ahora mismo, no os lo pongo al nivel de Lugo porque el gol de Lugo en lo emocional fue un boom espectacular. Pero esto ye muy gordo, esto ye muy gordo. Os lo juro por Dios que esto ye increíble. Ye poder ilusionarse con algo, poder tener, no sé, imaginar algo que pueda pasar, que se pueda, ya no te digo ni Champions, ni pollas en vinagre, ni pages mentales. Pero estar en primera, sentarse en primera, un proyecto deportivo, un proyecto de equipo, un proyecto de que veas cosas, de que veas algo, de que la afición se junte, de que crezca todo, de que... Uff, su puta madre. Yo pensaba que me enterraba el tataranietu de Fernández, os lo juro. A mí me encierra el tataranietu de Fernández, va a mi tumba y me mea y dice jódete que todavía te enterré yo, me cago en Dios. Pero parece que no, parece que no. Ya no me voy a meter ni en que hayan sacado más dinero, ni de que hayan sacado menos dinero, ni de que hayan ganado más, de que lleven menos. Ya me da igual, yo ya pasé página. Ahora mismo solo pienso en que tenemos ilusión, que tenemos una oportunidad de ver algo aquí en Gijón, de ver algo aquí en Asturias. Después de, vuelvo a insistir, que no quiero decir ni Champions, ni Stories, ni UEFA, ni Europa, ni nada. No te voy a hablar de volver a ser aquel Sporting de los años 80 que tantísimo me habla mi pai, que tantísimo me hablaba tanta gente. De los Kini, Ferrero, Joaquín, Cundi, Maceda, además. Pero coño, no sé, no te voy a pedir mucho, pero estar en primera, sentarse en primera, tener algo de ilusión. Pero, este vídeo no es el mejor momento para hacerlo, porque os repito que ahora mismo estoy muy nervioso, estoy ilusionado. Y sé que de esto podremos hablar largo y tendido durante días, durante semanas. Ahora, todo el mercado de fichajes, todo lo que se viene por delante, toda la planificación de la temporada 22-23. No sé si estaré ya entrando en trance esquizo, pero es que ya me está apeteciendo volver a hacer incluso la serie de viajar a todos los campos de España. Que sé que hay una macha, que sé que lleve volverse loco, que sé que hay un curro de la hostia. Pero cuando me entra por aquí todo lo de la ilusión y demás, ya he complicado. Yo soy muy impulsivo, soy muy de calentarme y de hacerles cosas a fuego. Y me está dando la vena y me está dando. Así que, no sé, no me quiero enrear mucho más. Hablaremos de todo esto durante el directo. Tenemos 24 horas, vamos, por delante para hablar de esto y de todo lo que os salga de los cojones. Grupo Orlegui, desde aquí, no sé si verás esto o no, pero gracias por apostar por el Sporting, gracias por apostar por el Sportingismo. Gracias por meter dinero aquí en un equipo que, pues este año, la verdad, cualquiera que lo viese desde fuera, daba pena, dolor a Ascuca Galera. Pero yo creo y confío que el Sportingismo, con la vuestra llegada, con esta nueva dirección, con este nuevo cambio de timón, con este cambio de todo, va a subirse a fuego la peña. Yo pienso que probablemente haya récord de abonaos, si se hace una buena campaña de abonaos, a poco que se hagan las cosas bien, la gente va a ilusionarse a muerte, porque otra cosa no, pero el Sporting, durante todos estos años, durante estos veintipico años, si otra cosa tuvo fuerte y es la afición, y es lo único que se mantuvo fuerte, hubo épocas mejores, hubo épocas peores, pero yo me remito que cuando de verdad el Sporting necesitó la afición, véase si partido contra el Girona este último año, respondió, y vamos, que la Mariona, otra cosa no, pero hay tarta. Nada, no me enrollo más, tíos, tengo que acabar de currar, tengo que dormir un poco para poder pillar piles para de noche, vémonos de noche, de verdad, enhorabuena a todos los del Sporting, celebray, festejay, ser felices, y el día hoy para ser feliz, hoy el día, hoy el día, y nada.